Música Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Matanzas en la Noticia. En los próximos 27 minutos le proponemos un resumen de las informaciones más relevantes de las últimas jornadas. Desde el Estudio Central de TV Yumurí le contamos sobre el quehacer de los matanceros. Acompáñanos. Comenzamos con las informaciones. Con el objetivo de fortalecer las estructuras de base y dinamizar el funcionamiento de los comités de defensa de la Revolución en Matanzas, se realizó la Asamblea Provincial Previa al X Congreso de la Organización. Detalles en el siguiente reporte. Desde los 13 municipios de la provincia de Matanzas llegaron los 149 delegados para participar en la Asamblea Provincial Previa al X Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución. Con la presencia de la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en Matanzas, Suseli Morfa González, y el miembro del Consejo de Estado y Coordinador Nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, los cederistas debatieron temas relacionados con la política de cuadros, el trabajo con los jóvenes desde la comunidad y la vigilancia revolucionaria. El llamado que hacemos a los jóvenes a ejercer tu influencia en tu propia comunidad, en tu propia cuadra, en tu propio radio de acción. Tenemos personas que nos dicen a veces, y jóvenes también, entre ellos, mi CDR no, mi CDR no funciona. Pero esa concepción de que no funciona, porque ya mi abuelita era el presidente, lo dejó y no hay nadie que no funciona, pero vamos a ponerlo a funcionar. En el encuentro al que también asistieron otros dirigentes políticos y gubernamentales del país, dieron a conocer el nuevo secretariado provincial de los CDR, donde ratifican a Norlen y Serpa como su máximo representante. Además, seleccionaron a los 10 precandidatos para integrar el secretariado nacional de la organización. Como parte de la actividad, el Comité Provincial de los CDR reconoció a cederistas destacados, instituciones y municipios vanguardias en las actividades impulsadas desde el barrio. Blanca Bonachea Rodríguez, Sistema Informativo. A cinco décadas de su fundación, los miembros de la Brigada Solidaridad, Trabajo Voluntario y Amistad con Cuba José Martí, realizan una visita a sitios de interés en la provincia de Matanzas. Con un acto de bienvenida en el Parque de la Libertad, integrantes de la Brigada Europea de Amistad, Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba José Martí fueron recibidos en la ciudad de Matanzas como parte de un programa de actividades calendariadas. Luego de visitar los municipios de Siena de Zapata y Cárdenas, los 47 brigadistas llegaron hasta la urbe yumorina para conocer de las particularidades económicas y sociales de este territorio. Es una brigada que está cumpliendo 50 años, para nosotros es una cifra importante, un aniversario importante, pues son 50 ocasiones en que la brigada ha estado visitando el país haciendo solidaridad con Cuba. Y nosotros, bueno, sentimos orgullosos que en esta ocasión estén celebrando ese 50 aniversario también en la provincia de Matanzas. En encuentro con las autoridades políticas y gubernamentales de Matanzas, se interesaron por las producciones industriales y electroenergéticas, además del acceso a sectores de primer orden como salud, cultura y educación. Asimismo, mostraron atención acerca de la inversión extranjera a partir de empresas mixtas con financiamiento foráneo. Integrantes de movimientos izquierdistas, partidos progresivos y comunistas, los caravanistas proceden de 13 países europeos como España, Francia, Rusia, Reino Unido, Grecia y Alemania. La primera vez vine de turista, entonces me gustó el país, la gente, el sistema que había, y entonces como se tenía este bloqueo que se tiene criminal, porque hay que decirlo así, me dije yo, bueno, ¿cómo puedo yo ayudarle aquí a la gente esta? El apoyo cubano es incondicional, por supuesto, claro, porque yo de toda mi vida y mi familia, mi entorno y mi pueblo, siempre le ha gustado el sistema socialista. En el marco del aniversario 50 de su fundación, la Unidad Europea de Amistad, Trabajo Volontario y Solidaridad con Cuba, José Martín, llega hasta Matanzas para fortalecer vínculos de amor entre países hermanos. Carlos Manuel Pernal, Sistema Informativo. La Unidad Empresarial de Base Biopropósitos incorpora nuevas líneas productivas como alternativas para incrementar su oferta en el actual contexto económico del país. Más de dos millones de pesos ingresa cada mes la Unidad Empresarial de Biopropósitos perteneciente a la Biofan Matanzas. En esa pequeña industria se elaboran siropes, talcos y detergentes, entre otras líneas. Nuestra producción más fuerte, o sea, la que dio objetivo a esta web fue el sirope con una producción para el 2023 sobre los 25.000 litros de sirope vendido en diferentes formatos. Como línea alternativa hemos innovado en la producción de talco perfumado y talco para los pies. Talco perfumado con uso estético, talco para los pies con más bien uso fungicida, antifunicida. Varias inversiones se ejecutan en el Otrora Central España Republicana para mejorar las capacidades de la unidad matancera. El montaje de una nueva caldera y la obra constructiva del ranchón comedor para beneficios de los trabajadores destacan entre los principales esfuerzos de la entidad. El plan de ventas de este año son 18 millones del año, ya estamos al 50%. Tenemos un proyecto de desarrollo local que va encaminado a producciones veterinarias para productos de base natural para los animales. El sirope Juventus se mantiene como producto líder y la variedad de sabores lo ubica en la preferencia de los clientes. Este colectivo de la empresa Labiofan apuesta por superar los retos del contexto y buscar alternativas que incrementen las producciones. Mayar Hernández, Sistema Informativo. Por estos días reinauguraron el Centro de Urgencias y Emergencias Médicas del Hospital Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez de Matanzas para revitalizar sus servicios. Trabajadores de la salud del Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez de Matanzas acompañados por la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la provincia Suseli Morfa González, el gobernador Mario Sabines Lorenzo y el viceministro de Asistencia Médica Reynol Delfín García Moreiro reinauguraron en la institución médica el Centro de Urgencias y Emergencias luego de este recibir un mantenimiento constructivo general. Lo que hemos hecho ha sido mejorar las condiciones en cuanto a condiciones, climatización, ganar en espacios que estaban realmente ocupados por otras estructuras y realmente ganando los espacios, ganamos en ventajas. Realmente nosotros, nuestro servicio hoy por hoy se puede expandir hasta el doble. El llamado Cuerpo de Guardia presenta en óptimo estado para el cuidado de los pacientes áreas de admisión, diagnósticos y consultas médicas. Además, cuenta con una sala para tratar dolores torácicos agudos y un salón de observaciones. La inversión total tuvo un costo cercano a los 25 millones de pesos. Expertos valoran de imprescindible para la población de la provincia la existencia en el Cuerpo de Guardia de la Sala de Dolores Torácicos, donde se recibirán a dolientes de infartos u otras complicaciones de la cardiopatía isquémica, principal causa de muerte en Cuba y en el mundo. Es un espacio que el pueblo matancero lo necesitaba. Aquí se defiende la vida, la belleza, la verdad, la empatía que tenemos que tener con nuestros pacientes. Por lo tanto, es muy difícil no emocionarse con este proceso. La estructura del Cuerpo de Guardia cumple con parámetros de excelencia para la asistencia médica. Las características del lugar optimizan el tiempo de diagnóstico y tratamiento al paciente. Ernesto Arturo Santana, Sistema Informativo. La casita infantil del poblado de Tiumvirato fue inaugurada por las autoridades de la provincia recientemente. La miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Matanzas, Suseli Morfa González, junto al gobernador Mario Sabines Lorenzo, cortaron la cinta inaugural de la casita infantil, ubicada en la Escuela de Octubre del poblado de Tiumvirato. Esta es la quinta que se termina en la provincia, pero la primera con todo el mobiliario, decoración, ropa, juguetes y medios educativos de la marca Gaby y Sofi. La perspectiva es de incrementar todas las madres trabajadoras, todos los niños que quepan aquí en la casita, tenerlos aquí. Madres trabajadoras que no sean de la genética, que sean madres trabajadoras del consejo, casos sociales que tenemos, que también nos tenemos aquí en la edad, y ya la genética va a tratar de que esto perdure por siempre y que mejore más. En la casita pensamos empezar el día primero de ahora de agosto con las adaptaciones de los niños, y tenemos la expectativa de que todo se salga bien, que los niños se adapten bien, que les guste la casita, y los juguetes que tenemos todos están muy bonitos, todos son de Gaby y Sofi, los uniformes también de los niños, muy contentos de estarlo con todo lo que tenemos. Según explicó la primera secretaria, este año pretenden terminar 12 casitas para cubrir las necesidades de la mujer trabajadora y otros casos sociales, sobre todo en entidades del transporte, la salud, educación y en cárdenas con empresas del petróleo. La marca de artículos mobiliarios y juguetes Gaby y Sofi creó un proyecto que facilita todo lo necesario a las casitas, y solo necesita que las empresas financien este plan o faciliten la materia prima. Gaby y Sofi cuenta con la disponibilidad en cuanto a equipamiento, automamiento, para dar respuesta a las casitas infantiles que hoy se plantea terminar la provincia antes del fin de año. Solo falta completar los contratos con los clientes potenciales y acometer los proyectos para comenzar cuanto antes a darle terminación, preparación y terminación a las casitas infantiles que nos faltan a la provincia. Soluciones alternativas, válidas, en momentos en que el país lo necesita. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo. Los historiadores matanceros festejaron el aniversario 41 de la fundación de la filial de su organización en este territorio. Detalles en el siguiente reporte. Olga Lidia González Munguía, investigadora sobre el deporte y el Estadio Parmar de Junco, recibió el Premio Provincial de Historia por la Obra de la Vida Antonio José Valdés. El jurado destacó la pasión de Olga Lidia y su labor en el estudio y divulgación de la historia matancera. Varios historiadores merecieron reconocimientos en ocasión del aniversario 41 de la fundación de la Unión de Historiadores de Cuba en Matanzas. A la rectora de la Universidad de Matanzas, Leida Finalet de la Cruz, a nombre de la institución, le otorgaron el reconocimiento Emilio Bacardi Moreau. Es esta la primera institución de su tipo en recibirlo. También lo mereció la máster en ciencias Biolexi Ballester Quintana, directora del Museo de Bomberos. La Unión de Historiadores de Cuba agrupa investigadores, profesores, museólogos y otros especialistas que estudian, conservan y divulgan la historia de la nación. En Matanzas, hace 41 años, por primera vez fundaron una filial de la organización. Pedro Rizzo Martínez, Sistema Informativo. Los nuevos actores económicos en Cárdenas se suman con gestos de solidaridad al apoyo del territorio en busca de un mejoramiento paulatino en los servicios al pueblo. Recientemente, la MIPIME Bajo Cero tenó artículos al sector de la salud en ese municipio. Detalles en el siguiente reporte. La empresa privada Bajo Cero, enclavada en Cárdenas, fue una de las primeras de su tipo constituidas en Cuba, cuya actividad fundamental está encaminada a los medios de transporte. Con vasta experiencia en labores de mecánica y climatización, ofrecen servicios tanto a personas naturales como a organismos y entidades del Estado. Además de la calidad expresada en la satisfacción de sus clientes, la MIPIME destaca por llevar a cabo acciones de contribución a obras sociales. Entre ellas, sobresale la reciente donación de neumáticos y baterías destinadas a ambulancias del Sistema Integrado de Urgencias Medicación y a vehículos de la Dirección Municipal de Salud y del Hospital General Docente Julio Aristegui Villamil. El donativo representa un ahorro de miles de pesos y una contribución al parque automotor de ese sector asistencial. Nosotros estamos muy, muy agradecidos con los compañeros de la MIPIME por la situación que tiene el Sium hoy actualmente, la situación que tiene el país con las piezas a la hora de reparar las ambulancias. Y esto nos es de una gran ayuda, sobre todo en batería y goma. La salud hoy en día es un puntal en este país. Ya salimos recientemente de una pandemia que fue crítica y entonces lo que sea ayudar en, que es ayudar al pueblo. Un ejemplo, este granito de arena que nosotros dimos ahora mismo, con las baterías, con las gomas, ya sabemos que hay ambulancias que pueden estar trabajando en estos momentos que ya estaban paradas ahí en un taller. Y entonces, gracias a eso ya van trabajando. En el momento de la entrega estuvieron presentes el primer secretario del Comité Municipal del Partido, Said Javier Díaz Méndez, la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Mirta Sánchez González, y el intendente de Cárdenas, Lázaro Suárez Navarro. Las autoridades agradecieron a Jordanis y Julio Fontes Almeida, socios de la MIPIME Bajo Cero, por el gesto altruista. De igual modo, ponderaron que con acciones de este tipo, los nuevos actores económicos contribuyen al desarrollo del territorio, lo que se traduce en apoyo a los servicios del pueblo. José Antonio Armas y Daniel Santiesteban, Sistema Informativo. Momento para la información cultural en este encuentro con Matanzas en la noticia. Durante más de dos décadas, los pobladores de Bolondrón reclamaron la reconstrucción de la Casa de Cultura devastada por un ciclón. Desde este mes, vuelve a lucir el esplendor mantenido cuando funcionaba como liceo artístico-literario. Volver a abrir las puertas de la Casa de la Cultura Néstor Ulloa del poblado de Bolondrón es un logro comunitario que beneficia el desarrollo artístico si se tienen en cuenta los muchos creadores de diferentes manifestaciones que surgieron en este rincón matancero. La reinauguración fue un suceso donde la mayoría de los pobladores agradecieron el espectáculo que contó, entre otros, con el grupo portador Ogún Alabordé y la pasarela de la diseñadora Mariela Alemán, originaria de este pueblo y trabajadora de la casa desde los 15 años como instructora de arte, que regresó con modelos exclusivos de varias de sus colecciones donde destacó la africana. Reconocimientos a Mariela y a Mercedes Padrón Hernández, directora de la casa, que a pesar de no tener su local, no dejó de ofrecer actividades y enseñanza en la sala de video. El Fondo de Bienes Culturales, la Dirección Provincial de Cultura, el gobierno local y empresas constructoras lograron la restauración. Matanzas, en su momento, fue la primera provincia del país en cumplir con la creación de aquellas 10 instituciones básicas de la cultura, cuestión que conllevó al desarrollo cultural y artístico que hoy se exhibe en todo su territorio. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo. El Programa Hidráulico Nacional concibe mejorar las fuentes de bombeo de agua con cambios en la matriz energética y el propósito de contribuir al ahorro. En la comunidad occitana del municipio matancero de Los Arabos, queda instalado un nuevo sistema que favorece a más del 50% de sus habitantes. Olcitania es uno de los 33 asentamientos poblacionales del municipio matancero de Los Arabos. Recibir agua en pipa es habitual en las 523 viviendas de la comunidad con más de mil pobladores. Nosotros recibimos el agua por pipa cada 7 días. El gobierno nos asigna el combustible y nosotros llenamos acá y nos llevamos el agua a la circunscripción con por pipa. Para unos 280 hogares, la situación mejora a realizarse un cambio de matriz energética para el bombeo a través de un sistema de paneles fotovoltaicos. Ocitania es un sistema de bombeo que llega el agua de la estación principal del municipio de Los Arabos, infrascada en un monte alto a 7 kilómetros de la localidad, llegando el agua a una cinterna, rebombeando esta hacia unos tanques elevados y con este entonces dándole el agua por redes a la población del municipio. Benefician 2.260 habitantes en la comunidad occitania y la gran mayoría de estos habitantes con servicio de redes de abasto de agua y la otra mayoría con servicio de pipas que quien abastece es la cooperativa del Consejo Popular. En los pobladores beneficiados prevalece la satisfacción por el nuevo sistema instalado que contó con la participación popular. La situación teníamos con el agua que no le llegaba prácticamente, las horas que ponían siempre había dificultad con llegarle a toda la población el agua y ahora con el cambio de matriz es un buen beneficio que tiene la población y están agradecidos de lo que se está haciendo en la comunidad. Con ese cambio de matriz van a percibir el agua todas las partes de la comunidad. Unos 570 kilowatts al mes se ahorran al realizar el cambio de matriz energética para el bombeo de agua. Similar equipamiento deben quedar instalados en las comunidades La Paloma, Aguedita y Arango en el más oriental de los municipios matanceros. Iris Quintero Zulueta, Sistema Informativo. Profesionales de la Asociación Mundial de Educadores en Belleza junto a alumnas de estilismo y peluquería llegaron hasta la Casa de Abuelos en Cárdenas para ofrecer más conservicio de belleza. Más detalles en el siguiente reporte. Cortes con arte para un cabello femenino que peina canas. El proyecto de la Asociación Mundial de Educadores en Belleza hizo de la pasible mañana en la Casa de Abuelos de Cárdenas un momento para rejuvenecer y expresar la beldad en cada etapa de la vida. Entre las primeras estuvieron las abuelas, dispuestas a cambiar su imagen, pues aunque pasen los años, cuando el espíritu se mantiene jovial, también es saludable mantener una buena apariencia. No sabía que ustedes venían y cuando vi al grupo dije, ay qué bueno que vienen ellas y eso. Y cuando se miró en el espejo, se vio diferente, ¿qué sintió? Sí, sí, no, me sentí mejor porque el pelo estaba, no tú sabes. El pelo había crecido como los árboles. Se había crecido y cuando vino la gente a la iglesia, lo tenía por aquí. Cuando uno es joven, cualquier estilo o cualquier cosa que uno se haga le va a lucir bien, pero cuando ya vamos entrando en una edad, ya las fracciones se van endureciendo y queremos esconder las orejas, queremos tapar la nariz, queremos tapar las arrugas, queremos tapar la frente. Y eso nosotros lo podemos lograr con un buen trabajo. Y entonces de eso se trata, de que ellas se vean en un espejo y que cuando vayan a una cola o que vayan y vean al nieto y les digan, ay abuela, qué linda estás. ¿Quién te peló? La hija, ay mami, pero qué bonita. Eso las hace sentir que están vivas y que aún no se han muerto, que todavía se pueden sentir bien y pueden lucir y pueden llamar la atención, que eso nos motiva mucho a nosotras las mujeres. De la mano del profesor Joel Peña, las estudiantes del curso profesional de peluquería que ofrece la Federación de Mujeres Cubanas en la ciudad, junto a profesoras de la capital, ofrecieron más que un servicio de belleza a los adultos mayores. El motivo de hoy es que la escuela, la Ame, Asociación Mundial de Educadores de Belleza, en la cual yo pertenezco, está aquí en Cárdenas impartiendo un curso de peluquería y de estilismo para formar profesionales en esta área de la estética. Entonces, tomamos a bien hacer esta actividad social en la Casa de los Abuelos como un trabajo social y cultural para beneficio de la comunidad. El proyecto se entrelaza con la iniciativa de la santiaguera Mireisi Negret Calunga, quien buscó aunar a varios peluqueros profesionales y estilistas de Cuba en torno a la superación y la realización de obras sociales. Además de una idea, es un proyecto muy bonito llegar a donde no llegan las personas, porque los peluqueros quieren que vayan a sus salones, pero no piensan en que se puede hacer una labor social. Se pueden unir y lograr un día al mes, a cada tres meses, hacer una labor social ya sea en una casa de abuelos, ya sea en una casa amparo filial. También puede ser en un parque. Aunque sean plateados los cabellos, cuidar la apariencia forma parte de la salud mental y de la alegría de la vida mientras queden años por disfrutar. Yo bailo de todo, que toquen, que... Oiga señora, yo soy de carne y hueso, no soy de hierro. El camarógrafo José Antonio Armas e Isis Hernández Milian, Sistema Informativo. Una caravana de ciclomotores eléctricos llegó a la estación de bomberos de Matanzas para homenajear a las personas fallecidas en el incendio de la base de supertanqueros en agosto de 2022. El Club de Motos Eléctricas Matancero y la Asociación Bitcuba de La Habana rindieron tributo a las personas fallecidas hace casi un año en el incendio de la base de supertanqueros de la zona industrial de Matanzas. La Hermandad de Motoristas de Cuba recorrió las principales arterias de la ciudad yumurina para arribar, como destino final, a la estación de bomberos Enrique Estrada. Nosotros, como un gran grupo, que más que un club, somos una familia, una familia en todo el país. Estamos aquí hoy compartiendo, no como el Club de Matanzas, no como el Club de Bitcuba, sino estamos compartiendo como una familia. Una familia que siente el dolor y la pérdida de tan valerosos héroes y llega hoy hasta acá para rendirle un homenaje. Representantes de la Asociación de Motociclistas depositaron una ofrenda floral frente a la escultura que rememora la valentía de los 17 bomberos caídos en el siniestro. La caravana continuó su rumbo por el viaducto de Matanzas, desde donde se divisa el lugar que hizo llorar un país en agosto de 2022. Ernesto Arturo Santana, Sistema Informativo. Con esta información ponemos punto final a este resumen informativo. Hasta tu encuentro con Matanzas en la noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!